Esta sí, esta sí ¿Quién empieza? ¿Rufi, no? Esta es Rufi Chufi ¡Vamos a dárselo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Entonces apetazo al jurado es sobornarlo Creo que no hace falta olerlo, tan solo hay que escatarlo Soy el típico que cuando vea el poli de lejos Es que voy a catarlo, voy a observarlo Voy a decirle las cosas claras, que él es un pendejo Que él me va a disparar, me va a comer el pijo Porque yo creo que le como a su madre el conejo A mí me da igual a dos conejos, ese poli está muerto Si se mete con mi hermano rufián, por supuesto Ahora mismo saco mi AK-47 y en la 100 le meto y lo dejo muerto Así lo estoy haciendo, hermano, me estoy saliendo Exageré un freestyle, por supuesto, en el momento 24-7, rap en mi cuerpo, mi alma se está saliendo Creo que tan solo a la mamá, al coche, le estoy cogiendo Son las 1 AM, no me estoy saliendo Tiro freno, mano pa' la rotonda a entrar Pa' estar de tranquilito, pa' no salirme Pa' poder ser como un piloto de rally y manejar El coche es de noche, no me pongo el cinturón y el broche No hace falta aparcar Pues si tú supieras la huelga que me he metido de noche con mi coche Y el Ibiza hablara, ahora mismo daríamos caricoche Yo me pongo el broche, Chato Pro lo hace, por supuesto, con su coche Marjando con su barrio, viene con Rufián en el copiloto Un porro, toma, nene, y otro porro, y otro, y con Ron mejor Un coleguita mío también tenía un Ibiza y otro creo que lo tenía con León Tú me hablas de caricoche, de coche por la noche Ocho nos montamos en un león, así, de tranqui Yo los leones los controlo como un romano en el pantheón Porque soy el típico que si se tira el pantano hace un triple mortal Y lo encaja Estamos de meter ocho en el coche, bueno, yo he metido doce Yendo a Torremolino por la noche Me da igual, compadre, cuando llegamos allí los civiles corrieron como prendas Así te lo digo, y me da igual que no me comprendas Yo solo me comprendo, y si quiero vengo con mi gente a dar guerra Ahora mismo te lo digo, Rufián, hermanos, hasta la muerte ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! Rufián se lo lleva ¡Vamos!